Toda en mi vida, toda mi vida llega con facilidad, gozo y gloria Toda en mi vida, toda mi vida llega con facilidad, gozo y gloria Y todo lo que impida que todo llegue con facilidad, gozo y gloria Lo escribimos y lo escribimos por un diostillón Acertado y equivocado, bueno o malo, pozo y foto, los nueve cortos chicos y más allá Ayer escribí una persona que estaba con dolor de cabeza, que se encontraba mal de revuelta del estómago Y hoy, que tal si recordáis que vuestro cuerpo es un gran receptor de todo lo que pasa alrededor Es como una antena enorme Y cuanta, cuando vas ampliando tu nivel de conciencia, cuanto más vas a percibir todo lo que hay alrededor Entonces todo donde estés utilizando a tu cuerpo, como el sanador de todo lo de alrededor Como el ser superior, porque así no ayudas a nadie, ¿vale? De la conciencia, de querer ayudar a quien no quiere ser ayudado De querer resolver cosas que la gente no quiere resolver Todo donde estás abusando de tu cuerpo de esa manera ¿Qué tal si ahora es el momento de soltar todo eso? Y todo lo que estés usando tu cuerpo como el basurero de toda tu familia De todos tus amigos, de todos tus clientes De todo el planeta De donde estés usando eso Y todos los pactos, juramentos, contratos, lealtades, comunidades, comuniones Que tengas con todas esas personas Para cargar con todo su basura Por toda la eternidad Lo recién te revocas, destruyes y descreas Todo eso con un desillón ¿Sí? Aceptar, equivocado, bueno o malo Pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Y cuando te venga pesadez Cuando te vengan dolores, intensidades ¿Qué tal si no le empiezas a cambiar el nombre de dolor por intensidad? Que el nombre de dolor, la palabra dolor tiene muchísima carga Muchos puntos de vista de todo el mundo Entonces no te va a dar tanta claridad para saber lo que está ocurriendo ahí ¿Vale? Entonces cuando tengas cualquier intensidad ¿Qué tal si es una forma? Simplemente es una información Que el cuerpo te está enviando De una percepción que tú estás teniendo Y todo lo que te impida saber ser, recibir y percibir esto Lo destruyes y lo descraspondes y ya ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno o malo Pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Y todo donde estás cortando Y cerrando tu nivel de conciencia Para no percibir todo esto Porque es tan intenso Porque es tan intenso Que no quieres saber nada de esto Todo donde estás cortando tu nivel de conciencia Lo destruyes y lo descraspondes y ya ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno o malo Pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Tu conciencia es el regalo más grande que te puedes dar Y a veces va a ser incómodo Pero es el regalo Y aún así es el regalo más grande que te puedes dar Entonces todo donde estás cortando tu nivel de conciencia Para no percibir todo lo que pasa a tu alrededor Para no percibir lo que está pasando contigo Para no dar un paso adelante Para no salir de tu zona de confort Para seguir Dando vueltas en círculo A lo mismo, una y otra vez, una y otra vez Todo lo que hay ahí Lo destruyes, lo descraspondes y ya Acertado, equivocado, bueno o malo Pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Y ponte la mano en el área del cuerpo Que percibas que requiere que la escuches en este momento Vale Pon ahí las manos Baja tus barreras Baja tus barreras Toda la distancia de confort que hayas puesto entre tú y tu cuerpo Entre tú y tu conciencia Entre tú y lo que tú ya sabes que sabes Entre tú y tu percibir Entre tú Y el espacio en el que estás ahora mismo Entre tú Y tú Toda esta distancia cómoda Que has puesto ahí para no percibir La destruyes, la descraspondes y ya Sí Acertado, equivocado, bueno o malo Pozo y poto, los nueve cortos, chicos y más allá Y cuánta más conciencia puedes recibir Y cuánta más contribución puede ser esa en tu vida Y cuánta más puedes recibir todo eso De todo lo que está a tu lado Y qué tal si tú no eres la persona que tienes que cambiar a nadie Qué tal si esa no es tu labor Qué tal si tú puedes ser la invitación para que los demás Elijan algo diferente Y si lo eligen Genial, maravilloso Y si no lo eligen Genial y maravilloso Es un interesante punto de vista Que tú Tengas que cambiar a nadie Y todo donde Estás intentando cambiar a todo el mundo de tu alrededor Y todo eso te está Matando Te está Impidiendo vivir tu vida Te está Llenando de basura tu cuerpo Qué tal si ahora tomas conciencia de todo esto Y eliges algo diferente Todo donde en el pasado hayas elegido esto Lo destruyes y lo desquedas por un dios y ya Acertado, equivocado, bueno, malo, pozo y poto Los nueve cortos, chicos y más allá Y qué tal si reconoces que hay gente Estúpida Imbécil Intensa Que no van a querer hacer nada Que están destruyéndose a ellos Destruyendo todo lo de alrededor Qué tal si eso no es un juicio Qué tal si te reconoces que es una toma de conciencia Y cuando te enfadas Cuando te enojas A veces estás percibiendo Todas las mentiras que hay a tu alrededor Entonces cuando te enfades o te enojas También te puedes preguntar ¿Me están mintiendo? ¿Es esto una mentira? Y todo lo que te impida saber, ser, percibir, reconocer Todas las mentiras que hay a tu alrededor Lo destruyes y lo desquedas por un dios y yo Acertado, equivocado, bueno, malo, pozo y poto Los nueve cortos, chicos y más allá Y todo lo que te impida abrazar, recibir y percibir Toda tu intensidad Toda tu potencia Toda tu energía de tener una pistola de agua Como si fuera un bazooka Y energéticamente Matar Energéticamente Destruir todo lo de tu alrededor Que no está funcionando Qué tal si te puedes permitir matar a tu papá Para crear algo diferente Matar todo lo que ha sido el pasado Y permitirte ser tú ¿Qué tal si te permites matar a tu mamá? Y todo lo que te lo impida Lo destruyes y lo desquedas por un diosillón Sí, acertado, equivocado, bueno, malo Precio, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Qué tal si te permites matarte a ti Todo lo que hayas puesto, que eres tú Y empezar De cero Todo lo que te impida Eso lo destruyes y lo desquedas por un diosillón Sí Acertado, equivocado, bueno, malo Precio, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Y qué tal si te permites ser la peor hija? La peor madre La peor compañera La peor pareja La peor en tu trabajo La peor persona del mundo Y te permites matar a todos los estúpidos Que no te estén contribuyendo Que no estén contribuyendo al planeta Que no estén contribuyendo a nada ¿Qué tal si ese es el mejor regalo que puedes ser? A veces tener esa intensidad de ti Y estar muy presente Con esas personas Que están demandando también esa energía de ti Entonces, ¿qué tal si puedes ser muy amable contigo? Y muy intenso con otros Todo donde ya te hayas comprado el punto de vista de que Tienes que ser amable con todo el mundo Lo destruyes y lo desquedas por un diosillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Pocipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Ser amable contigo Ser muy amable contigo También implica Ser intenso con otros Cuando alguien elija pisarte O pisotearte ¿Qué energía se requiere ahí? ¿Cuánta más intensidad de ti puedes ser con esa persona? ¿Cuánto más presente puedes estar ahí? Y decirle con tranquilidad Jódete Esa va a ser la invitación de hoy Si le tenéis que decir a alguien Fuck you Jódete Vete Se lo puedes decir con total facilidad Y todo lo que te impida eso Lo destruyes y lo desquedas por un diosillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Pocipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Y si estás en tu energía, en tu presencia Puedes volver a ser la amabilidad que tú eres Sin ningún juicio ¿Vale? Entonces todo donde te estás cortando partes de ti Cuando están abusando de ti Todo donde no estás escuchando a tu cuerpo Y por eso tu cuerpo Te manda esa información de intensidad Te manda Esto no está funcionando Cuando te entran ganas de vomitar O te entra alguna intensidad en tu cuerpo Pregúntale al cuerpo que qué es eso Tal vez tu cuerpo te está invitando a que No te cortes a ti en pedacitos No cortes tu conciencia Y a que sí Empieces a soltar personas de tu vida Que no te están contribuyendo a nada Entonces percibe toda la conciencia que tiene tu cuerpo Pídele cuánta más conciencia puedes tener Cuánta más permisión puedes ser Con todo lo que hay a tu alrededor Porque cuanta más conciencia tengas Te va a llegar toda la información de todo tu alrededor Eso implica que vas a tener Que ser más permisivo con todo O matarlos a todos también Pero qué tal si puedes estar en un estado de permisión De que el otro elija algo que tú no elegirías Y si funciona para ellos Es su elección Tú puedes elegir por ti No puedes elegir por nadie más que por ti Entonces todo lo que te está impidiendo Tener más permisión que conciencia Lo destruís y lo desquedas por un diostillo ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Disipo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Percibe tu cuerpo Percibe tus partículas cuánticas Tus átomos, tus moléculas, tus células Percibe el gozo de todo lo que puede ser Percibe cuánta más conciencia puedes ser Habla con esa molécula Con ese átomo, con esa célula Que hoy requiere que hables con ella Esa 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 es la que te va a crear hoy Más voz en tu vida Más caos Más diversión Más juego Y esa expandela Que contribuye a todas las demás Eso es Y ahora Expande todo tu cuerpo Mira, mira Que tu cuerpo es una parte de ti Y hasta dónde te puedes expandir ¿Qué tal si no te disocias en un lado derecho Y en un lado izquierdo? ¿Qué tal si a partir de ahora no te cortas en Así es donde estoy con mi familia? Y estas personas soy Este ser soy cuando soy con mi familia ¿Qué tal si dejas de hacer eso ya? ¿Qué tal si te permites ser tú En todo momento y con todo el mundo? Y al que le guste bien Y al que no, que se vaya Todo lo que te impida ser tú En cualquier lado Ser tu intensidad Ser más de ti Ser algo que no has sido hasta ahora Que no te has permitido ser Todo lo que te impida eso Lo destruyes y lo desquedas por un diosillo ¿Sí? Tratado, equivocado, bueno, malo Principado, todos los nueve cortos, chicos Y más allá Todo lo que te impida ser tú Todo lo que tengas delante de ti Que te esté impidiendo ser tú Lo destruyes y lo desquedas por un diosillo ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Principado, todos los nueve cortos, chicos Y más allá ¿Qué tal si te permites recibirlo Todo de todos cuando eres tú? ¿Qué tal si expandes la energía de ser tú Hacia adelante? Imagínate cómo es ser tú En seis meses Y toda la energía que esté limitando eso Que esté bloqueando, que seas tú La destruyes y la desquedas por un diosillo ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos Y más allá Y percibete siendo tú Dentro de tres años Y cualquier energía Cualquier limitación Cualquier Cosa Cualquier energía que percibas Que va a limitar eso La destruyes y la desquedas por un diosillo ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos Y más allá ¿Qué tal si te permites ser tú? Dentro de treinta y tres años Percibete siendo tú dentro de treinta y tres años Y todo lo que te impida Cualquier energía que haya limitando eso Limitando todo Tu potencial Todo lo que eres tú Lo destruyes y lo desquedas por un diosillo ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Y percibete dentro de trescientos treinta años Y todo lo que te impida Y todo lo que te impida ahí Ser tú Cualquier energía que haya ahí La destruyes y la desquedas por un desdía ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Y percibete siendo tú dentro de tres mil trescientos años Guau, ahí ya sois más ligeros todos Todo lo que te impida Cualquier energía que haya ahí que esté limitando Que eso sea posible La destruyes y la desquedas por un desdía ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá Y percibete siendo tú dentro de tres millones trescientos mil años Y todo lo que te impida Cualquier energía que haya ahí Que impida esto Lo destruyes y lo desquedas por un desdía ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Sí? Y traes energía ahora Y os voy a contestar Lo de matar a los padres energéticamente No es que los mates físicamente Es que hay muchas limitaciones que tenemos con nuestros padres Que no nos están impidiendo Que nos están impidiendo estar aquí, presentes ahora ¿Vale? Entonces, ¿qué tal si eso, que es el pasado Te permites Ya sé que la palabra matar suena como Vale, entonces todos los puntos de vista que tengas con la palabra matar Los destruyes y los descraspo en mi sillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo Cucifo, todos los nueve cortos, chicos y más allá ¿Y qué tal si vivir, nacer y morir Una cosa no tiene por qué ser buena y otra ser mala? ¿Qué tal si nuestras células se mueren todos los días y nacen todos los días? ¿Qué tal si matamos muchas partes del cuerpo todos los días y nacemos con otras? Entonces, todos los puntos de vista que hay ahí Por eso he sacado eso hoy ¿Vale? ¿Qué tal si te permites eso también? ¿Vale? Porque todo lo que estás impidiendo matar en tu vida Te está impidiendo también nacer en tu vida Todo lo que te estás impidiendo soltar en tu vida Te está impidiendo que seas el espacio de ti Entonces, si tenéis alguna duda de esto, lo escribimos también, lo escribís ¿Vale? Y mañana ¿Qué tal si te permites eso? Sin ningún punto de vista, sin ningún juicio Sin ponerlo en mente Solo hacerlo y mira a ver cómo percibes tu cuerpo ¿Vale? Y todo lo que te impida recibir todo esto Lo destruyes, lo ves, quedas por dentro del sillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, positivo Todos los nueve cortos, chicos y más allá Cuanto más de ti, cuánta más intensidad de ti puedes ser hoy ¿Vale? Y lo que impida eso, lo destruyes, lo ves, quedas por dentro del sillón ¿Sí? Acertado, equivocado, bueno, malo, positivo Todos los nueve cortos, chicos y más allá Y todas las partes de ti que no te has permitido recibir hasta ahora Hasta el día de hoy Por ser todo eso que los demás han puesto en ti Todas esas partes de ti Que has matado por los otros ¿Qué tal si las das la bienvenida ahora? Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi cuerpo Y recíbete y percibete Y gracias por estar ahí Os adoro, os quiero Nos vemos mañana Y que tal si te permites el día de hoy ser tú Sea lo que sea Sea la aventura de ser tú Y disfrutar y jugar con ello Un besito enorme Nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!